Pendejo Valió mucha interferencia ¡Pues si ma! ¡Pues si ma! ¡Pues si ma! ¿Cómo ustedes se yo y tonamex solos? ¡Arde! Contra ustedes tres weyes Es mas invita a tu camarada wey Es tonamil aquí chingando a todos Mames wey ya tiene rato que nos juega este pinche jodo de mierda wey no me agarro ya Oh yo tengo un compa que juega chido Le diré que si se quiero ni la cruen Ay wey me duele la mano wey De tanto ver a Emanuela De tanto ver a Emanuela No wey ¿Quién es tu papi rey? ¿Quién es amigo? No sé, no sé Dios mío Oye Sniper O Lineasher o que pedo O GB GB Va 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 Como quiera Acaso que nos van a llegar por un montón wey Nos van a llegar por un montón wey Aquí no hay recortada Y el retro Ni tu puta madre Ni one shot No 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 Hay que quedar más acá arriba Yo quiero el Sniper Mira a mi Mira a mi Vuelvo ¿Los damos un dalo de Nifer tu y yo? Va 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 Ah cuidado No ¿Quién? ¿Quién te quiere pegas? ¿Quién te quiere pegas? ¿Quién te quiere pegas? Es mío 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 Tranquila techo wey tranquilo No Estos son putos Sobre Bumpy me invito al grupo Hola me atropelló el... ¡Ohhhh! Me atropelló el... ¡Mátalo! ¡Illusion! ¡Lusion! ¡Illusion! ¡Illusion! No me escape ¡Mátalo! ¡Mátalo! Ooooh que buena a ver ya que ahí tuviste suerte ahí era mío ahí fue variado pero no vas a matar estoy viendo porque te disparé y no se murió a él que apuntas que yo quiero saber cúbreme voy a leer un mensaje que me mandaron ya bolíva de boca ay no le digas de mierda ok ay el pinchecho no mames que te voy a decir nomás fue el montonero yo pues esto puedo te echó el camaradita eres mi compa pero si no así te gano no tengo bala es más matas el güey al dici mata al dici un pinche un piñero pa que me rompó la próxima ah no lo bajaste si güey se lo bajó ahí arriba un duelo un duelo ahí arriba el que se acabó de unir es un amigo mío yo voy a decir que si quiere unir al clan ahorita güey tranquilo ahorita nada más estamos divirtiéndonos no te lees eso su pinche madre ay pinche papi rey espaldero de mierda papi rey nomás huevo papi rey me gusta mi hijo hay que quedarnos aquí arriba un duelo un duelo un duelo un duelo va 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 espérate espérate cabrón espérate espérate pero si tienes prendida la capturadora que si cabrón si me trabé estoy frío apenas acabo de empezar no no magnito lag te estoy oyendo pero es el lag no no que paso se le fue la conexión a internet a la visión ah pinche ilusión pendejo que? cual? ilusión pero esta conectado no es que tiene otro grupo a ver espérame es que? pa 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 no no se quieren ir no no porque no? que mierda ahí tengo sueño que andar que andar que andar Posima Posima Hazme caso Posima 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No sé qué pero quizás No sé qué es el internet Ares virga Únete No sé Ya no la tengo como amigo ¿Qué te iba a decir? Ahorita Porque ya Quiero ver Voy a investigar en YouTube Que 10 minutos 20 minutos